Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Diva Andrade, administradora turística y hotelera de la Reserva Natural Orquídeas del Tolima, que también es un museo. Estoy muy agradecida con Cámara de Comercio, Secretaría de Desarrollo de la Alcaldía de Ibagué, por este trabajo tan maravilloso que hizo el profesor Oscar Balbuena en el estudio de fotografía y marketing digital. Es una experiencia más y es un ejercicio muy enriquecedor para nosotros como empresarios para activarnos con las TIC y aprender mucho más de lo que no estamos tan confiados. Entonces, de verdad, es fenómeno poder aprender y poder estar en un proceso tan grande como este, agradecida y fenomenal poder hacer todo este trabajo. Muchas gracias.